Este 29 de septiembre Mon Laferte Resonará en Cuenca Únete a la celebración porque hoy Algo es mejor Y vivamos juntos la experiencia Mon Laferte Gira Mundial 2022 Cuenca Jueves 29 de septiembre Coliseo Jefferson Pérez 20 horas Entradas ya a la venta En mitogo.com Mon Laferte Una experiencia a Star Shows Porque las estrellas suenan En M921 Tu mágica estación Radio oficial de Mon Laferte En Cuenca